Música Bien, nuestra PyME se llama Impresión en la Mina Es una imprenta, como se dice, Sanpedrina Llegamos trabajando desde el 15 de junio del año 2020 Es más o menos una PyME, un emprendimiento familiar Que intentamos lograr para superar el tema de los estudios Que tenemos en nuestra familia Y desde ese tiempo hemos ido a crecer, poquito a poquito, paso a paso Y a llegar al momento de estar ahora Que tenemos nuestras máquinas, impresoras Podemos atender a nuestro público directamente en su domicilio Eso es importante comentarnos un poco ¿Cómo funcionan ustedes para que la gente sepa? Mire, nosotros normalmente tenemos la atención digital Nos priorizamos la atención digital Al hablarnos, nosotros nos podemos coordinar Si es que ellos necesitan retirar algún pedido O a la vez realizar un despacho al domicilio Donde se encuentre nuestro cliente No necesariamente tienen que ir a nuestro local de atención Es como para evitar un viaje de más Ellos nos hablan, nosotros realizamos su pedido Normalmente pedimos el 50% de anticipación Dependiendo el costo Y al tenerlo realizado Ellos pueden ir a retirar O utilizar la opción de despacho a domicilio ¿Cómo ha funcionado esta empresa acá en San Pedro? ¿Cómo lo ha visto? Al principio no era como un boom Fue aumentando poco a poco Hasta llegar a un momento en que la gente se dio cuenta Que era una comodidad que estábamos dando Algo nuevo Es un emprendimiento que ha traído cosas nuevas para acá Algo que no se ha visto mucho Por ejemplo, hemos traído vinilos para vehículos Que no se han visto mucho por acá Hemos traído láminas comestibles Hay hartos emprendedores que tienen ¿Cómo se llama? Pastelerías Entonces nosotros intentamos enfocarnos en ello Y trajimos un producto propio para ellos Como en el caso de las láminas comestibles Que solamente es una máquina especialmente para eso Perfecto Entonces realizar la invitación a la gente ¿Cómo los pueden ubicar ustedes? ¿Cómo funcionan? ¿Lógan? Bien, nosotros tenemos un horario normalmente De 10 de la mañana a 8 de la tarde Donde podemos estar presencialmente para atenderlos Pero lo normal es que mejor nos hablen directamente A nuestras redes sociales Tales como Instagram, Whatsapp y Facebook Donde podemos coordinar una mejor atención Y podemos atender su pedido desde ahí O podemos agendar una cita para que podamos coordinar su pedido En forma presencial ¿Número de teléfono? Nuestro número de teléfono es Más 569-8124-2876 ¿Cómo se llama tu empresa? Nuestro emprendimiento se llama Impresiones Laminas Season 2